Hola, hola. Hoy os traigo, como veis aquí arriba, una colaboración con Papulex de la marca Sinclair. Y bueno, además os traigo un sorteo que me encanta poder compartirlo con ustedes porque bueno, por agradeceros de alguna forma que estéis siempre ahí apoyando a mi demás. Así que espero que os guste esta pequeña review sobre estos productos y el sorteo. Os voy a hablar principalmente de tres productos, los demás os dejaré una review extensa en el blog del canal, que dejaré aquí el enlace en la cajita de información para que no haya dudas ni nada. Así que aquí en el vídeo os voy a hablar simplemente de tres productos, aunque mis dos favoritos no van a estar en este vídeo, pero bueno. Os voy a hablar de los tres más llamativos de la firma. El primero sería este, que es el gel limpiador. Ahí os lo acerco. Y os cuento. Esto con una pequeña dosis, un circulito digamos del tamaño de un céntimo, te mojas los dedos, haces espuma y te lo aplicas en la cara. Limpia muchísimo, es un producto muy denso, así que con esa poquita cantidad te cunde para toda la cara. Y vamos, ya os digo que tiene 150 mililitros, así que esto dura lo más grande. Lo único que a mí personalmente no me gusta, pero ya os digo, a mí es que aunque sí que cumple sus funciones, no me ha sacado granitos y en lo que respecta a la piel, perfecto. A mí el olor me incomoda un poco, no huele mal, es un olor cítrico, pero ya es personal, ¿no? Que a mí no me gusta que las cremas y los gels y demás tengan olores. Entonces a mí eso me incomoda un poco, pero ya os digo, porque a mí no me gustan los perfumes en las cosas cosméticas. Pero aún así, la función la cumple estupenda. Ya me veis la piel, que después os haré un zoom. Vengo a cara lavada porque quería que me vierais tal cual. Aquí tengo un granito y ya está, no tengo más nada. Entonces eso, quería que me vierais que llevo usando los productos estos un par de semanas y no me han sacado granitos cuando realmente si algo me hace reacción, me lo hace automático. Lo uso hoy, mañana por la mañana tengo la cara volada. Entonces a mí me funcionan, me gustan y por eso hago la review y además el sorteo. Después el segundo producto de esta misma línea que os quería enseñar es este, que es la crema oil free. Os cuento, es despigmentante pero no es fotosensible, no es comodogénico, no tiene perfume y tampoco tiene hidrosiácidos. Lo de no tiene perfume no huele tan fuerte como el gel, pero un olor sí que deja. Es el simple hecho de los componentes que tiene, que claro que tienen que oler a algo. Entonces no es como esto, que la verdad es que me incomoda, pero tiene así un lejano olor. Pero bueno, eso no es lo que os vengo a contar. Os cuento, en la piel te la deja sin brillos, no saca brillos a las horas. Yo me levanto y la uso a las seis y media de la mañana y a las dos de la tarde cuando llego a casa o a las tres me miro y no tengo brillos. Si acaso un poco en la nariz, pero porque mi nariz es así de especial y me saca brillos con cualquier cosa, pero en el resto de la piel no me saca brillos, la frente perfecta, la zona de las mejillas y demás también. Entonces me gusta bastante porque eso, porque me deja la piel hidratada, no es comodogénica y aparte pues no me saca brillos. Y después el gran descubrimiento de los tres productos que os iba a enseñar es esto, que es una crema de alta protección solar. Esta concretamente tiene factor de protección del 30. No sé por qué la cámara veía el 20, ¿no? Si pone el 30. Y bueno, esta crema además de que es oil free para pieles grasas y demás, no es comodogénica y aparte es despigmentante, pero no es fotosensibilizante. Sí, lo he dicho bien. Entonces, te la puedes poner, te va a igualar el tono, te va quizás a aclarar algunas partes de la piel, pero no va a hacer reacción con el sol. Yo la he estado usando y tengo la piel bien, ya lo veréis en fotos y ahora que os haré un zoom de la piel. Y bueno, lo que me gusta de esta crema de protección solar es que es la única que he probado hasta ahora, que al aplicármela no me deja la piel brillante como si llevara aceite. Ahora mismo la llevo puesta y como veis en estas zonas así más prominentes de la piel, pues sí que tengo cierto brillo, pero de jugosidad. No tengo un brillo feo en plan graso. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento porque todas las cremas de protección solar que he usado las he dejado aparcadas para verano porque a diario no me las podía poner. Entonces, esto para mí sí es una buena opción para usarla a diario porque ya os digo, además me deja la piel suave, que no me la deja así untuosa ni pringosa ni para nada desagradable. Entonces, esto para mí ha sido un descubrimiento y realmente es que me ha encantado. Me ha encantado. Así que quería compartirlo con ustedes. Además, bueno, ya que estoy os enseño que de esta misma hay otra por el estilo que tiene factor de protección de 40, un poquito más alto. Y como os cuento también, es despigmentante y esta sirve para crear las manchas marrones. Entonces, ¿qué queréis un poco más de protección? Pues os compráis esta. ¿Qué no? Pues la de 30. Pero yo os digo que para mí es muy importante que no me saque brillo en el sentido de ir con la piel como si tuviera aceite y estas cremas solares lo cumplen. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento. Con este producto estoy súper contenta. Y os cuento, los demás productos que me han enviado os haré, como os he dicho, una entrada en el blog extensa explicando lo que opino de cada uno porque los he estado utilizando todos durante dos semanas. Así que os hablaré de ellos en el blog. Y ahora lo que os interesa, que es qué sorteo y las normas y demás. Pues bien, sorteo tres de estos productos que son los tres que os he enseñado principalmente. El gel, la crema hidratante y la crema de factor de protección solar del 30, ya que son los productos más importantes de esta firma y, bueno, son los necesarios como quien dice para un cuidado diario. Así que estos son los que voy a sortear. Yo pediría que, bueno, que la gente que participe sea porque tiene la piel grasa o porque va a ser un regalo para mi hermana que tiene la piel grasa o para mi novia o en ese sentido. Para que la persona a la que le toque, pues, le pueda resolver, pues, su problema de piel grasa y no le toque a una persona que después diga, vale, sí me ha tocado, pero ahora qué hago con esto. Así que eso, que yo os digo que podéis participar todos, evidentemente, ¿no? Pero que siempre tengáis en cuenta eso de que después sea para una persona que tenga la piel grasa. Y os cuento las normas. Aquí esta vez voy a ser muy estricta porque YouTube ha cambiado el formato y, como ya os he comentado en los últimos sorteos que he estado haciendo, para mí es un gran lío porque tengo que ir pasando persona por persona a un documento Excel. Y si os equivocáis por lo que sea, para mí es doble o triple trabajo. Entonces, por favor, os pido que cumpláis las normas porque la persona que no cumpla las normas, comentario que no será contado para el sorteo. Os cuento un solo comentario por persona y en ese comentario me tenéis que poner lo que queráis para que no me lo marque como spam YouTube y, además, vuestro nombre de usuario de Facebook. ¿Por qué? Porque las dos normas principales de este sorteo es que sigáis por Facebook a Glossybox, que son los que patrocinan el sorteo, entonces dejaré aquí abajo en la cajita de información el enlace. Y también que sigáis a Papulex, porque, claro, lo patrocina Glossybox junto a la firma. Entonces os dejaré esos dos Facebook aquí abajo, esos enlaces. En el comentario, como ya os digo, me tenéis entonces que poner vuestro nombre, por favor, de usuario de Facebook porque es la única forma en la que yo puedo cerciorarme de que realmente le habéis dado a me gusta a esos dos enlaces de Facebook. Y el último requisito es estar suscrito a mi canal porque, claro, es un sorteo, colaboración y que os hago en agradecimiento, pues, a eso, a que estéis siempre ahí apoyándome, participando y demás y me gusta agradeceros los de alguna forma. Así que ya os digo, solo hay tres requisitos, que es muy fácil. Uno, estar suscrito a mi canal y los otros dos, darle a me gusta a la página de Facebook de Glossybox y a la de Papulex. Un solo comentario por persona y ya está. Os cuento, el sorteo va a estar vigente una semana, así que desde hoy que lo suba os pondré por aquí la fecha de justo, exacto, exacto la semana que va a estar vigente el concurso. Y que nada, que mucha suerte y que muchas gracias por verme y por participar siempre en el canal. Muchos besitos y nos vemos en el próximo.